De lo escrutado hasta el momento, en Azuay, gana la prefectura Paul Carrasco, con el 48.46%, frente a María Caridad Vázquez, que obtiene el 33.70%. En Bolívar, Vinicio Coloma alcanza el 64.45%, mientras que Carlos Chávez obtiene el 26.72%. En Carchi, gana la prefectura Guillermo Herrera, con el 73.88%, mientras que Luis Ruiz alcanza el 26.12%. En Cañar, Rommel Correa gana con el 59.15%, frente a Wilfrido Rivera, que obtiene el 28.57%. En Chimborazo, Mariano Curicama gana la prefectura con el 41.49%, mientras que Pedro Curichumbi alcanza el 20.20%. En la provincia de Cotopaxi, hasta el momento, Jorge Huamán obtiene el 29.79%, y Blanca Huamangate alcanza el 27.14%. En el oro, Esteban Quirola gana con el 52.63%, a Montgomery Sánchez, que obtiene el 40.50%. En Esmeraldas, hasta el momento, Lucía Sosa alcanza el 40.95%, e Iván Hurtado el 36.13%. En Guayas, Jimmy Jairala obtiene el 51.73%, mientras que César Ron alcanza el 40.75%. En la provincia de Imbabura, Pablo Jurado gana con el 50.58%, frente a Diego García, que obtiene el 42.70%. En Loja, Rafael Dávila alcanza el 40.89%, y Jairo Montaño el 31.46%. En Los Ríos, Marco Troya gana la prefectura con el 62%, mientras que Giselle Rosado obtiene el 17.23%. En la provincia de Manaví, Mariano Zambrano gana con el 55.67%, mientras que Jorge Pérez alcanza el 17.66%. En Morona, Santiago, Marcelino Chumpi obtiene el 42.90% y Jaime Mejía el 28.96%. En Napo, hasta el momento, Susana Gutiérrez alcanza el 45.35%, y Sergio Chacón el 45.21%. En la provincia de Orellana, Guadalupe Yori gana con el 47.09%, frente a Darwin García, que obtiene el 28.02%. En Pastaza, Antonio Cubes alcanza el 38.11% y Germán Ledesma el 27.11%. En Pichincha, Gustavo Baroja gana la prefectura con el 60.69%, frente a Rodrigo Gómez, que obtiene el 29.19%. En Santa Elena, Patricio Cisneros gana con el 80.07%, mientras que José Álava obtiene el 10.52%. En Santo Domingo de los Sácheras, Giovanni Benítez gana la prefectura con el 59.48% y Jorge Delgado alcanza el 16.19%. En Sucumbíos, Guido Vargas obtiene el 42.55% y Armando Chávez el 26.13%. En Tunguragua, gana con el 52.31% Fernando Naranjo, mientras que Fernando González obtiene el 27.17%. Y en la provincia de Zamora Chinchipe, Salvador Quispe obtiene el 50.46%, mientras que Franklin Delgado el 26.10%. Esestein de la provincia de la provincia de Bogotá vio a los 10.50%,úcidos de la provincia de Bogotá vio a los 10.20%. Gracias por ver el video.